A la sombra de un olivo, la rompeña, la volpeña Que no sea muy grande, ni muy chiquitín, ni muy chiquitín Que se levanta, que no es suerte así, te vas a cantar El sombrero me quité, al entrar en la barca El sombrero me quité, nuestra virgen del monte 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 que no se abuelan ni muchiquisín, ni muchiquisín, que se arregla la luz a la silenciosa. La patrona del monte, la patrona del monte, sin ir la cara morina, para parte de su trono, para bailar la luceña, para bailar la luceña. Esa es la mano de la luceña A ver si el Congreso en parte de acá nos está aquí. La patrona del monte, es la persona que no es el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!